Es un gusto recibirlos en el ruedo central de la 37ª fiesta de la Patria Gauche. Ya de por sí el número 37 habla de por sí solo de la importancia que tiene esta fiesta. A las autoridades que nos acompañan, a las autoridades policiales, civiles, militares, gracias, nuestro agradecimiento por la presencia y un saludo cordial de nuestro Intendente Wilson Aker. Esta fiesta que se inaugura en esta semana, ya hace varios meses que empezó. Hay que reconocer el trabajo esforzado, permanente, de la Comisión de la Patria Gauche y de su presidente, el arquitecto Hugo Fereda, que vienen trabajando en la organización de esta fiesta desde hace varios meses. A los integrantes, hombres, mujeres y niños de las aspercerías de nuestro departamento y de la región, que también lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Organizando fiestas en el pago para juntar fondos que le permitan enfrentar los preparativos y la estadía en esta semana de la fiesta de la Patria Gauche, nuestro reconocimiento porque son el fogón que mantiene vivo la llama de nuestras tradiciones y hacen posible que esta fiesta se lleve a cabo. La organización para este año ha previsto algunas modificaciones. Cada una de las fiestas tiene su brillo particular y cada una tiene cualidades que la distinguen. Esta fundamentalmente se ha pretendido dar una participación especial a los jóvenes de los diferentes pagos de nuestro país y de la región. Se han extendido los días de la fiesta, permitiendo así que muchos más visitantes puedan disfrutar del enorme trabajo que 30 sociedades nativistas y tradicionalistas de nuestro país y región han llevado a cabo con sus fogones, donde plasman y mantienen viva la llama de la tradición, de las costumbres de nuestra gente de campo, del arraigo, del contacto permanente con la tierra y con el sistema productivo, de transmitir valores que se transmiten de generación en generación y que hacen grande y engrandece en día a día nuestra patria. Nuestro verdadero reconocimiento a ellos. Hay un montón de instituciones y organizaciones públicas y privadas que contribuyen enormemente en el desarrollo de esta fiesta. Nombrarlas a todos sería una tarea difícil y un poco tediosa, así que nuestro reconocimiento a todos ellos que hacen posible el desarrollo de la fiesta. Esta semana vamos a contar con la presencia de los padrinos que apadrinan, valga la redundancia, en esta fiesta. Luis Landisina y la princesa Laetitia Daremberg. Así que con gusto lo vamos a recibir. Ustedes saben que la comisión no solamente organiza la actividad a nivel de los fogones, sino que se preocupa de agregar desde el punto de vista cultural diferentes eventos que engalanan y nos hacen orgullosos de pertenecer a esta fiesta. Actividades culturales, artísticas, exposiciones pictóricas, en fin, de servidades, actividades que engrandece desde el punto de vista cultural nuestra fiesta. La elección de la flor del pago, las actividades que se llevan a cabo en este ruedo durante todos estos días con la participación de nuestros hombres y mujeres mostrando sus destrezas y habilidades en la tarea que desarrollan día a día en sus pagos. El escenario con artistas del Uruguay todo, con artistas de la región que realmente le dan un broche de oro a la jornada de la patria agrónica. El agradecimiento al público, que son los que con su presencia hacen posible que año a año esta fiesta sea cada día más grande. Así que para finalizar, un muy fuerte abrazo. desearle a la gente que nos visita, que están en su casa. Las aparcerías con mucho gusto los van a recibir en sus fogones, le van a mostrar cómo se reprodujo épocas, formas de vida, respetando desde los materiales de construcción al atalajamiento de los refugios y de los fogones, transmitiendo y manteniendo viva la llama de nuestra tradición. Así que sean todos muy bienvenidos y que el desfile del sábado muestre una caballada espléndida que aumenta desfile a desfile y que se disfrute no sólo del público que los presencia, sino de los jinetes que llevan adelante el largo recorrido.